Dos o cuatro jugadores por equipo, un aro en el centro de la cancha y caderas bien sólidas. En el pueblo de Chapab, los entrenamientos de Poc-Tapoc atraen cada vez más curiosos a la arena y más atrevidos en la cancha. Entonces había esas burlas por cómo nos vestimos, por cómo nos pintamos, pero a mí no me importó. El Poc-Tapoc había desaparecido hasta hace unos 10 años. José investigó durante años para recompilar textos antiguos y reencontrar las reglas. Sabemos que se jugó restando y sumando. Sabemos que se jugó solamente con la cadera. Sabemos que se jugó solamente con el antebrazo. Cuando es con el antebrazo se usa una pelota más chiquita, de unos 600-700 gramos. Y cuando es en la modalidad de cadera se usa una pelota más grande. De dos a tres kilos de hule macizo, moretones garantizados. Estas pelotas, José las fabrica con amor y tiempo. Toma un mes elaborar solo una, capa por capa, con hule fresco. La presión es bastante, queda muy compacta y duele mucho golpearla. Entonces cuando la dejamos caer y salta ahorita a esa altura, sin tirarla, va a ser muy buena pelota. José regala pelotas a los nuevos equipos que se atreven a retomar el juego en las escuelas. Su trabajo apasionado ya rindió frutos. En 2015 se organizó la primera Copa del Mundo de Poc Tapoc, con la participación de cinco países del mundo maya. Nuevamente juntar a los jugadores de pelota maya del ayer, el día de hoy, es sorprendente y maravilloso. Era como un sueño hecho realidad. Queremos que el mundo entero sepa que los mayas no nos eliminaron, no nos conquistaron. Seguimos vivos. Próxima cita, Copa del Mundo 2019 en El Salvador, para seguir reviviendo lo que era en el mundo maya un ritual para pedir paz y fertilidad a los dioses. ¡Felixos! 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 Gracias.